No empieces con eso. No, yo te he hecho una... Dale, dale, te agraré ahí. Mira, déjame ver. Gratos recuerdos me acompañan cada vez que pienso en ti el aroma de tus playas el quehacer de mi sentir motivan que me componga una esta canción por ti pues te llevo en el alma así de inmenso es mi sentir mi playa añorada como yo te extraño y en esta te dedico esta mi canción de amor cuando tus calles recorro afloran los recuerdos de un pasado que no olvido y que guardo en mi corazón mi playa querida mi playa anhelada hoy con amor te dedico esta mi inspiración mi playa anhelada hoy con amor te dedico esta mi inspiración vamos 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 caballeros estamos entre ¡Suscríbete!